Hola que tal amigos espero y estén bien aquí trayéndoles este nuevo vídeo de minecraft en esta ocasión les enseñaré un tutorial muy rápido sencillo y de muy poco costo en serio es muy rápido no van a ocupar muchos materiales y bueno aquí ya me carga la tierra pero no importa seguimos los materiales que vamos a ocupar para este tutorial son sencillos es sólo una vagoneta un cofre y unos rieles cuantos rieles 2 como les digo es muy rápido sencillo y bueno muy fácil cabrones fácil en pocas palabras pero ya no nos has dicho que vas a hacer tranquilos sólo ocupan un espacio de dos bloques por ejemplo aquí rompen ponen los dos rieles la vagoneta y encima los dos cofres hay que vas a hacer cabrón pues simple es un escondite bajo un cofre como ven a la vagoneta pinchamos estamos dentro del cofre como ven se puede interactuar con el cofre abres el menú puedes meter cosas y sacar cosas metemos estas cosas lo volvemos a abrir y la sacamos y para salir del cofre sólo pegan un pequeño brinquito vamos lo volvemos a hacer si quieren hacer que esta cosa no se vea o simplemente usan alfombras lo decoran y el rango pues para ver se va a ser un poco menor pero va a tener la misma función es un poco más disimulado se puede meter y todo espero les haya gustado este vídeo ya saben dejar sus likes favoritos compartir y compártanlo con sus amigos no sean codos bye y